Con el permiso de la mesa, saludo nueva cuenta a mis compañeras diputadas, diputados a los públicos presentes a quienes siguen en las redes sociales. El dictamen que estaremos conociendo en este momento me parece de una gran importancia mayúscula y trascendental, además es fruto de un intenso análisis llevado a cabo en el seno de las convenciones de justicia y de igualdad de género. El tema no era para menos, se trata de abonar en acciones dirigidas al combate a la violencia contra las mujeres. Sabemos que en esa problemática las autoridades no hemos hecho lo suficiente a pesar de los esfuerzos llevados a cabo para combatirla. Por ello, debemos implementar más alternativas que funcionen como acciones contundentes para acabar con esta situación que es insostenible. Con esto en mente, debemos señalar que hasta ahora no nos habíamos enfocado en uno de los principales problemas que nos está demostrando la estadística, problemas que existen y que debemos atender antes de que crezcan más en nuestra sociedad. Hablamos del delito de lesiones dolosas cometidas en contra de las mujeres. Las mujeres, como grupo vulnerable, deben de tener la protección del Estado ante ataques que como el delito de lesiones dolosas que les puede causar secuelas físicas y psicológicas que violentan gravemente su derecho a tener una vida libre de violencia. Los ataques de esta índola a las mujeres, dada la importancia del daño no sólo físico sino psíquico causado a las víctimas, deben de ser castigados considerando aumentar proporcionalmente la sanción aplicable como medida para reforzar la protección de la integridad de las mujeres agredidas. No podemos olvidar que dentro de las actuales condiciones que vivimos por la pandemia del virus COVID-19, el aumento en los índices de violencia familiar es un tema que ha preocupado ampliamente a las autoridades, ya que la violencia contra la mujer se convierte en algo que está sucediendo con mayor frecuencia en ambientes y condiciones que bien merecen ser sancionadas con mayor severidad. En nuestra sociedad ya hemos visto casos de lesiones en agravio de mujeres cometidas con suma crueldad donde las lesiones, independientemente de su gravedad, son degradantes, infamantes y han constituido mutilaciones o incluso son causados bajo circunstancias o con medios que sin lugar a dudas merecen un mayor reproche penal, por ser evidente la razón de género que va aplicada en la conducta. Por ello, es que en la aprobación de este dictamen se traduce en la inclusión en el Código Penal de una nueva fracción para considerar nuevos casos en que las lesiones dolosas podrán ser consideradas calificadas cuando son en agravio de las mujeres. Afortunadamente, en el seno de trabajo en comisiones, los y las diputadas estuvimos de acuerdo en que existen circunstancias que definitivamente representan ataques por razón de género contra la mujer que son sumamente graves y que por ello deben ser considerados como lesiones calificadas. Así, hoy, el dictamen plantea las modificaciones para que en el artículo 106 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, se agregue una fracción que incluya los supuestos necesarios para considerar calificadas las lesiones que sean cometidas en agravios de una mujer cuando la lesión infrinja, sea degradante o infamante por mutilación causadas con sustancias corrosivas o haya sido en los órganos sexuales de la víctima. Si aprobamos este dictamen, daremos un paso más en el camino de la defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, dicho camino aún es largo y habrá más acciones por realizar, pero con el apoyo de esta decimosexta legislatura para la aprobación de este dictamen, estaremos, sin duda, contribuyendo a la importante tarea que es el combate de la violencia en contra de las mujeres. Es cuanto. Muchas gracias.